bueno muchachos bienvenido a mi canal de youtube agregador pues esto es un gran criminal online hoy pues le voy a traerle pues como están viendo la galán 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 es la galán predator pues me lo saqué en la roleta me ahorré un billetazo mi gente soy súper bueno porque si no pues es un problema ok perfecto recoge esto siempre y le vengo a enseñarle qué más de qué bueno es el lanzagranada de la granada te vale un millón y es la arma definitiva para usted empezar en el juego porque te va a saber de muchas cosas y la escopeta es súper buenísima de compro una escopeta buenísima para más para casa hay gente de frente u casa de este bot moño el bot luego cuando tú haces las misiones hay personajes que tienes que cazar pues vamos llamarlo casar no de la otra manera para que ustedes entiendan por qué la sencilla razón pues vamos 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 a enseñarles enseñando por aquí lanzagranada pues esto lo que voy a hacer es cazar es el cazar pues lanzagranada es súper buenísima el daño es 250 yo creo que si no me equivoco ok perfecto vamos por aquí a cazar estos estos y casi de un granadazo pues explotarla manda al otro mundo la patrulla vamos a ver sí sí de uno si lo es estero sí estamos ya probando la ya se me está estimando todo y la predator pues te la gana esta huevota yo creo que vale de tres millones a cuatro y si la saca en la casa en la saca en la casa segunda vamos a es mejor es mejor tenerla la predator porque mi gente por el brindaje son 1500 de brindaje tiene más que el escarro futurístico y para tener esto pues mira te hace de no sé si puedo entre pero que me entre te hace las misiones más rápido y aguanta sé que nadie te va a poder este hacer daño porque si el carro futurístico te voy a implicarte ahora bien voy a traer estas dos cosas juntos y voy a hacer una misión cita también voy a hacer una misión cita después para cortar yo siempre hago dos misión cita no he hecho las seis siempre recuerden este si quieren este un nivel alto pues perdón ahí por atropellar este muchacha no fue eso y ya también del otro mundo se chingo la pendeja y las balas valen un chingón estaba jugando con jugadores vamos a ver por aquí ok se quiere que juegue con la sombra pues vamos a ver el que le explico es para que vean cuál es mejor cuál es de esto pues la huevota este tuve lo casi como tres millones si no me equivoco tres millones y es el rango de oro y mi 500 buenísimo porque este tiene mi este mi 750 de brindaje este yo creo que es más veloz a ver ese es más veloz no la redato es más rápida dice tiene más velocidad más aceleración tiene si tiene más todo tiene esta más mejor está correr pero he visto que tiene como una fallita bien raro será que corre en cuando acelera cuando acelera corre más porque está bien rarísima yo no lo voy a hacer tan raro es que es una camioneta no podemos pedir mucho y más que te la da la casa vamos a entrar por aquí vamos a ver la casa te vale 1.800.000 pues ahí la consigue consigue la camioneta y hay más cosas para sacar la la más chingón no sé si la saque vamos a tirar unas aquí unas par de vamos a tirar 20.000 o 30.000 para decirme la saco porque en verdad que te gaste un chingón te gaste un chingón vamos a ver vamos por acá donde está la te gaste un chingón cuando tú vienes son 5.000 si cuenta son 8 veces son 16 son 20 20 veces y te gasta 120 pero los puntos están buenos los puntitos estos están buenos ahí llevo ya 10.000 gastado oh diamante oh 5.000 en verdad que aquí no me gusta la pura realidad que para sacar diamante para 5.000 oh que es esto no gané nada no no gané nada si fuera no sé si me dieron 15.000 no sé voy a tirar dos más ya y me hago una misióncita para entretenerle y para para que vean como es mejor la la arma y la arma principal para que ustedes se la compren compresenla y lanzagranada pues se los recomiendo es la arma que tengo porque con eso yo paso las misiones si no pues están perdidos después pues les subiré más videos vamos a ver que más videos les traigo no sé si mañana les traiga el no sé cazando jugadores no sé si lo traigo vamos a a ver vamos a ver que vamos a hacer una misión una misión aunque vamos a coger esta otra de las partes para ya terminar con este video pero no seguir grabando mi guagua para que la vean mejor porque ya la vieron pero si quieren verla más si quieren jugar conmigo pues juego como una hora o dos depende porque también juega otros juegos vamos por aquí vamos a montarnos estoy esperando una actualización es cuando tiran actualización de este juegazo que tienen cosas mejores coño modificar los carros algo para que se guillen la rompen la rompen si tienen unos gráficos son más a los carros tienen gráficos los carros piensen de de las de esto pero los carros yo quiero más gráficos un poco más de gráficos seguían porque tiene gráficos buenos pero los gráficos están con los medios bajos todavía gráficos buenos pero vamos vamos me ahorré 3 millones me ahorré como 5 millones 5 millones o 6 millones me ahorré porque no el lanzagrado el lanzagrado me lo compré pero si morré como 3 millones o 4 perfecto quería la predator quería la predator esta porque la sencilla razón es que sirve para las misiones cuando tú vas a llevarte dinero de los cajeros te funciona super buenísima no la no crítico te van a hacer daño a veces te hacen daño pero buenísima 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 vamos por aquí a bajarnos perfecto esos tipos ahí están un gran uno que es más no entran a tiro verdad mi gente pues por aquí les dejo el video espero que hayan entendido el lanzagranada pues para principiantes si quieres hacer misiones rápidos que hay misiones a veces difíciles no son tan difíciles pero algunas sí como las de los cajeros si quieres mandar al otro mundo a los a los animalitos pues lanzagranada más que viene el SWAT a molestar a uno y eso sí que pega un poco más pues le saca el lanzagranada y los manda a otro mundo porque la misión esta es la misión esta es la misión 50 mil pesos 50 mil 40 mil pues es bastante buenísima y necesitas el lanzagranada para protegerte del SWAT porque viene un montón y ustedes saben mi gente los dejo con este video y ustedes saben muchachos a jugar